Música Ya no sé que le molesta, pero llena el corazón Ya hermanito, aquí directamente de Pedro de Maldivia La asociación representando Gente, está toda invitada para el 13 de septiembre En el local Barmacea Para el lanzamiento del disco Poseída Poesia 13 de septiembre a las 14 horas Ya, rap de población Rap de clase baja hermano, directamente de la Araucana La asociación, nuevamente reunida Así está gente, así está, va a estar bacán esa mía Puro rap, buenos hermanos Saludos, jugulares, acá de San Antonio Barrio Esperando el domingo 13 de septiembre Para acompañar a los hermanitos de Poseída Poesia En el lanzamiento de su disco 12 Por favor no fallen Está Lupe Piniezo la entrada A las 2 de la tarde Vamos a tirarnos semita Adelantando lo que será el disco de Sustantatinta Sustantatinta De San Antonio acá Apañando a los falsas de Pedro Valdivia Un saludo cabro Respeto Barmaceda Arriba el rap de Tebuco Vayan a volar cabro Esa es, esa es la mano cabro Aboyemos a los cabros de Tebuco No a los buenos de afuera Saludos cabro Los queremos invitar, somos bajo el humo Para el lanzamiento de Poseída Poesia El día 3 hermano, domingo El Balmaceda Ahí pa' que vayan cabros apañen la movida Loco, los cabros le ponen bueno Como si vea Poesia Pero Valdivia amanecer hermano Presentando directamente de la pesa más fría cabros Pa' que aceptan Acuérdense Vamos a ver el domingo, loco Topajo el humo, cabro Topajo el humo, madafaka El Balmaceda, hermano Pa' que vayan asistibles Con todo esto posible Oye, el 13 de septiembre Allá en Temuco El lanzamiento de Poseída Poesia Fue invitado, cabro Lanzando el disco Voce El Ardilla con el Vege Banda Fantasma, Pedro Valdivia Con su gato de panas Nos vemos allá en Balmaceda Los invitados vieja Con esto Se viene a Trabajocero Antón Mundial Estilo Poplacional Llegó el plan mental Pa' todos los guachos Que antes que se vienen a hipotizar Ya Ahora Un saludo pa' todos los hermanos Del Gifo Real La invitación que es abierta hermano Al lanzamiento de Voces Poseída Poesia En la casa El plan mental Apañando Balmaceda El 13 de septiembre Hermano Ahí los esperamos ya Domingo 13 de septiembre A las 2 de la tarde Por Maceda El lanzamiento de Poseída Poesia Estamos todos claros Necesito vieja Que todos levanten la mano hermano Y gritemos Poseída Poesia A la vuelta de 3 A la vuelta de 3 hermano 1, 2, 3 Poseída Poesia Poseída Poesia Poseída Poesia Poseída Poesia ¡Pusey la poesía! ¡Pusey la poesía! ¡Pusey la poesía!